El alcalde del municipio de Bosconia, Edulfo Villar Estrada, denuncia que ha sido víctima de amenaza. El hecho ocurrió el pasado lunes. La amenaza la recibí a través de panfleto que fue introducido en la puerta de mi residencia el día lunes 9 de marzo a las 1 y 20 aproximadamente de la mañana. De acuerdo a lo que pudimos dialogar y debatir en el Consejo Extraordinario de Seguridad, se tratan de lo que mayor puede asimilarse a esta situación, no una reacción política, de personas que en cierta manera mis actuaciones pueden sentirse comprometidas y que mi defensa ha sido férrea y contundente en contra de la corrupción, en contra de actos que van en contra de los intereses del pueblo y quizás esas situaciones hoy me tienen en una situación de riesgo. Debido a la amenaza recibida, el mandatario ha tomado algunas medidas de seguridad que le permita salvaguardar su vida. En mi residencia instalé cámaras de videovigilancia modernas, sofisticadas, con reconocimiento facial. En la administración municipal se ampliaron y también se modernizaron las cámaras de seguridad. Las personas que ingresan al despacho deben hacerlo previamente con identificación, se identifican con su cédula de ciudadanía. En el casco urbano y en la zona rural hemos intensificado los operativos con nuestra fuerza pública, el GAULA, el CTI, la policía y el ejército. El alcalde Villar ha manifestado que pese a la amenaza recibida, seguirá trabajando por su comunidad, como lo ha venido haciendo durante estos 72 días de mandato. Esta es una amenaza que no proviene de ningún grupo. Lo hemos interpretado que proviene más de los amigos de la corrupción que hoy se sienten amenazados con nuestro actuar.